Se estima que soldados del 79 batallón han quemado al menos 40 toneladas de marihuana, de los 300 plantillos de esta hierba que fueron asegurados en operativos en los municipios de Tequila, Magdalena y Hostotipaquillo. Hasta el momento no han habido personas detenidas, se espera que al final del día puedan localizarse más sembradíos que se encuentran enclavados en las sierras, barrancos y otros lugares. Las plantas han sido localizadas entre plantillos de maíz y agaves. Esta marihuana que vamos aquí ya tiene de 3 a 4 meses que fue sembrado y ya está listo para su cosecha. ¿Las personas que lo siembran le invierten algún tipo de recurso, únicamente la depositan la semilla y solita? Pues la marihuana es una planta muy benévola que se da en casi cualquier tipo de terreno y no requiere de poco cuidado, entonces es fácil de sembrar y posiblemente de cosechar también. General, por ejemplo, esas personas que utilizan aquí el agave como para disfrazar, invaden la propiedad de alguien más o extrofeso, siembran agave y aparte la marihuana? Se ha dado ambos casos, de que los que son los dueños del terreno son quienes están sembrando y también hay gente que rentan sus terrenos, por ejemplo, y no saben qué es lo que están sembrando ahí y otros que les invaden sus terrenos y ahí siembran marihuana. General, finalmente después del operativo realizado del día de hoy, ¿cuántas toneladas se asegura? Bueno, ahorita en esta población ya hemos encontrado varios secaderos y hasta el momento llevamos más de dos toneladas y media de marihuana que se está destruyendo actualmente atrás de nosotros y continuamos buscando más secaderos. En cuanto a los plantillos, como mencioné anteriormente, llevamos más de 300 plantillos, son una superficie de más de 40 hectáreas, lo cual representa más de 40 toneladas de marihuana. ¿En qué poblados se han registrado estos de comienzo? En diferentes áreas del estado de Jalisco, en el norte y en el sur.